¡Hola, semidioses y gigantes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y sí, hoy tenemos un vídeo muy rapiduti y también muy curioso, al menos para mí, ya que tenemos a un Kratos tuerto, sí, Kratos pierde un ojo, en concreto el derecho, y Pablo, ¿esto de dónde lo sacas? Pues lo saco del propio juego, del propio God of War nórdico, y es que resulta que en la imagen principal del juego, como estáis viendo ahora mismo, tenemos a Atreus, ahí tranquilito, bueno, dos figuras, una de Atreus, otra de Kratos, muy tranquilos, que parece que están muertos, yo, a ver, me gustaría pensar que están dormidos, pero bueno, el caso es que si os fijáis en Kratos, vemos su ojo izquierdo, el cual, bueno, pues está, nada, está dormido, está cerrado, está ahí con lo que vendría siendo su típico tatuaje, pero en el ojo derecho vemos algo muy extraño, parece algo que lo recubre como una especie de parche, ¿podría ser esto algo similar al parche que tiene Odín? Y de ser así, significaría que Kratos ha perdido ese ojo, ¿significa esto que es una pista para el futuro de Kratos y para los futuros God of War? A mí la verdad que me da la sensación de que sí, porque como veis, ese parche es que tiene relieve y tal, es muy, muy extraño, pero bueno, siempre queda la posibilidad de que yo esté loco, o quiera decir otra cosa, o simplemente sea la típica visera que usa esta gente, ¿no? Y Kratos, pues como es muy guay, en vez de utilizar una para los dos ojos, pues utiliza una para un ojo, porque es así. En fin, nadie le va a discutir eso a Kratos, ¿no? Creo yo. Me gustaría saber, por cierto, ¿qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Y ya de paso, aquí finalizaría el vídeo, pero me gustaría pediros una cosa, y es que si os gusta este tipo de vídeos, dejéis like. Más que nada, porque si veo que tiene muchos me gusta, más o menos unos 20, pues eso significará que, hey, este contenido gusta y a mí me motiva eso bastante. Tanto como para subir mañana mismo un vídeo de este God of War nórdico, e incluso hoy otro más. ¿Y de qué serían esos dos vídeos? Pues uno de la serpiente y otro de la chaleviatán. Y sí, creo que ambos vídeos, pues serían también muy, muy interesantes. En vuestra mano queda. Y no toméis esto como un chantaje, porque no lo es. Ya sabéis que los vídeos de God of War nórdico, pues los suelo subir solamente los viernes, aunque a partir de ahora voy a subirlo los viernes y los miércoles. Pero si resulta que este vídeo tiene mucho apoyo, pues también lo subiré mañana e incluso hoy otro vídeo más. En fin, no quiero volver a repetirme. Muchísimas gracias por apoyar los vídeos, por compartirlos, que también se agradece un montón. Y nada, un saludo. Dejadme comentarios de esta teoría loca. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!